Hola amigos, nosotros somos On The Day y esta canción se llama Tu Y si, nos dejamos llevar las melodías del ayer Y no sabía que era un adiós Hasta que te encontré, mi amor Solo tú eres un corazón La razón de mi ser Simplemente nos encontramos en un libro Donde no importa el pasado Fijamos la mirada en el cielo Y es así, buscando mi futuro Al revés, dejando atrás Mis amados, recuerdos a distancia En el silencio, mirarme Ruy azul, Ruy azul Solo tú Eres un corazón ¡Venga! Y desde ese tono es un sueño Tú y yo, dan las melodías del ayer Describiendo tu hermosa piel Al amanecer Eres lo que siempre soñé Ruy azul, mirando mi futuro Al revés, dejando atrás Mis amados, recuerdos a distancia En el silencio, mirarme Ruy azul, mirarme Ruy azul, solo tú Eres tú mi corazón Venga, salón Venga, salón Nos encontramos Nos encontramos Música 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 ¡Gracias!